Hoy estoy raro y no entiendo por qué Si nada extraño me tuvo a mal traer Hoy estoy raro y no sé lo que hacer Bueno, me encuentro con Daniela, que la venimos a buscar porque ella está a cargo, cría y cuida a un montón de animalitos pero que no son tan fáciles de encontrar, no es algo que tiene todo el mundo en su casa entonces la venimos a buscar para que nos cuente un poquitito más ¿Cómo andás Daniela? Bien, ¿y vos Ana? Bien, bueno, yo viste que estuve diciendo y te presenté que tenés un montón de animalitos a tu cargo Bueno, queremos saber cuáles son esos animalitos Bueno, de animalitos estamos hablando de ocho pitones ¿Animalitos? ¿Ustedes se imaginaron cuando dije animalitos que eran ocho pitones? Sí, son animales exóticos, digo, no crío ni vendo Simplemente son nuestros porque son a medias con mi padrino, te explico Bueno, tenemos ocho pitones, ¿dónde las tenés? Están en un cuarto que está especialmente preparado para ellas Cada cual en su terrario, porque no es pecera ni nada por el estilo Se llama terrario, el lugar donde viven Los pitones son animales, son constrictores, se llaman Cazan por diferencia de temperatura y por olor Son animales que prácticamente no escuchan y no ven Ven en infrarrojo, por decirlo de alguna manera Captan el calor en realidad Cuando ellos sacan la lengua es que están sintiendo el olfato Y más o menos el tacto también, ¿no? Para ver a qué clase de animal o persona No, animal, porque en realidad las personas para ellos son como un árbol Vos sos como un árbol para ellos Ellos están acostumbrados a moverse encima tuyo como si nada Hay un cuidado que nosotros estuvimos viendo cuando entramos al cuarto Donde tenés las víboras, ¿no? Las serpientes Que hay como una temperatura muy alta Tienen como un microclima ahí adentro, ¿no? Que ustedes mismos le dan, digamos Sí, exactamente, porque no son animales que son originarios de América Sino que son de Sudáfrica Y están acostumbrados a, no al calor extremo, pero tampoco al frío extremo Tiene que tener una temperatura El animal tiene que tener un cuidado Están siempre supervisados por veterinarios También, o sea, por veterinarios Un veterinario que viene sí o sí mínimo una vez por mes a controlarlos a todos, ¿no? Sí Por acá también vemos como un acuario y unos peces, ¿no? Unos cuantos, digamos Que hay que se les da de comer de una manera particular Contanos un poquito también de esto Bueno, estos que están acá atrás son carpas koi Son los peces originarios de Japón Se les da de comer con mamadera, ¿verdad? Ya ves las mamaderas ahí flotando Hay 30 carpas koi más o menos Veo tortugas también por acá Estamos viendo unas tortugas Y algunas bastante grandes A ver, contame también qué es el tema de las tortugas Sí, tenés, por ahí tenés dos tortugas de tierra Que tienen mucho más de 10 años Exactamente, no sé cuántos años tienen Pero más de 10, seguro Manuela y Clota Me encantan los nombres que le ponen Son los dos que tenés ahí Lo que me encanta de ellas es lo rápido que andan Cuando las pones en el suelo, no en la tierra Uno se cree que las tortugas son lentas Pero no, es un mito eso Poneles un zapallito Y vas a ver cómo corren por el zapallito Muy bien, y después también por acá estamos viendo Un pavo real Que es una belleza con un tono azul Como violáceo, espectacular También, ¿cómo fue que llegó acá? Bueno, esos los compramos en un criadero También, traídos de salto Si no me equivoco Ya tienen unos cuantos años también Deben de tener como 4 o 5 años Que es el casal Tenés a Pepe y a Lucía Pepe y a Lucía Y bueno, ahí están Lucía está con su pavito Que tuvo un pavito Y está apartada de Pepe Esa parte, es re bebé Y lástima que vinieron justo cuando se le cayó la cola Porque verlo con la cola Es un espectáculo Están súper domesticados Están acostumbrados a que les des prácticamente a comer en la mano Y ya te digo Esto para nosotros es como un spa Un relax Bueno Dani, muchísimas gracias Y cualquier consulta Lo que quieran Se pueden comunicar con Daniela Que les va a estar asesorando Y donde pueden conseguir su propia víbora Por supuesto, ni que hablar Muchísimas gracias A vos